La titula Alverine, que es una de las obras maestras de Alverine, que nunca se le he hecho para la guitarra, una versión que he grabado recientemente en un CD que se llama Isaac Alverine y la guitarra soñada, y el título porque en efecto poder tocar algo de la Iberia es una guitarra tan suerte, como dije antes, las tradiciones, en este caso son un ejercicio de fantasía, y sobre todo en esta pieza de Alverine, porque es una pieza que en algunos momentos incluso Alverine utiliza tres líneas de música para poder representar toda la densidad que quiere hacer esta pieza. Es una pieza muy larga, con dos coplas bellísimas que recuerdan un vestido de Jota, es una de las obras maestras de Alverine y tenía muchas ganas de tocar Alverine en Alverine. Así que, para todos ustedes.